El establecimiento San Diego Granada ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y está situado en Granada, a 800 metros de la Catedral de Granada. La Alhambra y el Generalife se encuentran a 1,2 kilómetros. Los alojamientos disponen de televisión y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. La cocina está equipada con microondas, tostadora, nevera y cafetera. Se facilitan toallas y ropa de cama. La Capilla Real y la Plaza Nueva están a 800 metros del establecimiento San Diego Granada. El aeropuerto Federico García Lorca es el más cercano, ubicado a 16 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com